Dishonored 2 Tenemos talismanes por ahí Vale, tengo un pequeño problema con un talismán Que hace que lo de tirar sea sigiloso Me viene muy bien Pero hace que consuman bastante más magia Y no voy precisamente sobrado Así que creo que voy a quitarme el talismán Y cuando lo necesite, pues a lo mejor lo pongo A ver, ¿cuál era? Este Gran alcance consume más maná en todos sus usos En todos ¿Cómo me lo quito? A quitar Me lo quito porque si no Gran alcance va Va a consumir un huevo Todo está por ahí, ¿no? Hay una runa para allá Es mejor que consuma menos Esta zona la he mirado Primer lagazo No me suena haber mirado esto, ¿eh? Vale, vale Aquí hay brujas Esta es una bruja Y creo que hay otra Allá abajo, sí Tiene que ser algo bonito Con estas no puedo hacer lo de atraer Quizás algo con ojos de gaviota O la vejiga de un gato A ver cómo me las quito Abandona, carnaca Cristo Vale, hay que quitarse a estas dos, ¿eh? Si me quito a esta Me vende Sí, mi señora Soy tu devota sirviente Sí, sí, sí En teoría solo hay dos Debería quitarme a esta Condominó Tengo que quitarme a esta ¿Por qué no puedo ir para allá, tío? Porque eres la más tonta De un salto llegaré hasta allí Vamos a probar Siento cómo crece mi poder Sí Puedo oír su voz Siento cómo su espíritu Toca el mío No sé muy bien Porque no le veo la cara No sé para dónde me está mirando Hasta que no baje de aquí No me deja agarrarla No, no me deja agarrarla, tío Si la otra se queda mirando para allá Esta la agarro Y se van las dos al suelo La había dado La había dado Y no sé por qué No ha salido Esto es prueba y error Hasta que consiga agarrarla Las dos al suelo Vale, creo que por aquí no hay más brujas Esto lo había hecho ya en el capítulo Hasta que grabé y se me jodió la grabación Aquí hay alguien cerca No habrá nada aquí arriba, ¿no? No Un guardia por ahí Y por aquí he oído a alguien barrer Hay dos guardias allí Voy un poco lagueado ahora, ¿eh? Joder, qué lagazo No puedo seguir haciéndolo No robaré para ti Perderé mi trabajo ¿Quieres ser sirvienta toda la vida? Siempre hablabas de irte de Karnaca En un enorme barco O sea, vaya lagazo, tal, ¿eh? Para no volver jamás Te pasas los días puliendo Cuberterías de plata Ven conmigo, Beatrix Larguémonos ¿Crees que conseguiremos pasaje en un barco? ¿Y si nos encuentran? Sabes que te protegeré Como cuando éramos niñas Me lo pensaré Te lo prometo Voy a quitarme primero a esta ¿Qué tal? No, no Vaya edad, ¿eh? Hay muchas bajadas de FPS aquí No tiene derecho al trono O sea, no es la primogénita Y Emily tiene más derecho que ella Le guste o no Talismán, estrella en caída Esto va a ser algo de caída letal, ¿eh? Con caída letal se recupera un poco más de maná Sí, pero bueno Hay alguien por aquí Hay una runa cerca también, parece Perfecto ¡Suscríbete! Este es un civil Pero lo mismo Se queja también Si me ve en su casa Así que mejor que duerma A ver Tenemos algo por aquí Tenemos una runa arriba Voy a salir por aquí A ver que hay Espérate Vamos a mirar la casa Y ya está Esta puerta ¿Por qué estaba cerrada? Si esta la había abierto yo antes No habrá nada por aquí ¿No? La jugaría no se anda con juegos A ver Vamos a robarle las Las monedillas Coño No tengo mucha plata Que diga plata Dinero Así que No me conviene ir al mercado nocturno O sea O sea yo estoy subiendo y no dejo de ver cuervos Tío Me rayo y no sé por dónde he pasado Ahí hay uno Ahí hay uno Sí, ahí hay uno ¿Dónde está la runa? Hay un talismán para allá Y una runa para allá Que será en esa casa de allí Vale, vamos a ir a por este talismán Oye, esto no lo he mirado Tengo que aprender a... No F4 Tengo que aprender a saltar Sin gastar magia Tío Pensé que llegaba, ¿eh? No sé por qué me he caído A saber dónde he guardado ahora La última vez Vale, no había pillado a este ¿A que no? No Vamos a esperar que se mueva ¿Te mueves o voy? Me ha visto La gente normal no se tapa la cara A menos que esté tramando algo Anda, mira Le puedo pillar de pie también Vamos a la caja registradora Vale, creo que por aquí No había nada más Esta es la planta baja Por ahí no hay nada tampoco Vale, aquí es donde me he caído, ¿no? Por aquí ¿Dónde estaba... La runa para allá? No, pero yo iba a pillar un talismán Supongo que es ese Vale La idea es ir para allá Hacia allí no llego No llego saltando Así, sí Nadie sabe qué ha pasado No veo nada por aquí Joder Deja de laguearte, coño Un vato lag, ¿eh? Su puta madre Algunos de vosotros habéis cuestionado El aumento de la producción en las minas Así como... F4 Puto lag, tío Es que ahora voy a 60, sí Pero luego me he bajado a 40 A 30 ahora voy Y no sé por qué he bajado de aquí Ahora 5 45, 35 A ver si llego, tío El aire parece pesado No cuesta llenar los perrojes Vale, quiero ir para allá No llego, creo, ¿eh? No llego No llego Eso es lo que necesitamos Hay bastante gente, ¿eh? Bastante gente Bueno, podría pasar Puedo subir ahí Y saltarme el arco voltaico Si quiero, ¿eh? Está conectado ahí abajo Creo Y aquí tenemos dos A ver Debería mejorar vínculo, ¿eh? Voy a mirar cuántas runas tengo Va súper lagueado Mira, le acabo de dar Y se queda parado, tío A ver el vínculo Tengo una runa, tío Necesito tres runas Tenemos un talismán Que es entrando por ahí, seguro Runa, tal, tal Otra runa para allá Un talismán para allá Otra runa para allá Vale, a ver cómo hacemos esto Es que Podría ponerme lo de Pero es que me va a consumir Toda la magia No sé a quién pillar primero, ¿eh? ¿Desde dónde he llegado aquí? Desde No He llegado aquí desde Desde allí Pero no me deja volver, ¿sabes? O sea, puedes ir Pero no puedes volver Te cagas ¿Y desde aquí podría? Tampoco A ver, tengo dardos Podría quitarme a dos Pero claro Eso y nada es lo mismo Hay que ir probando algo Creo que voy a quitarme a este de aquí Espérate, porque aquí abajo Puede que haya algo, ¿eh? Si quito esto van a venir Deberían venir a mirar eso Coño, que hay dos allí Puto lag, tío Y nadie en el conservatorio Se ha quejado El sitio está cerrado casi por completo Pero todavía hay alguien dentro Aquí abajo tenemos magia, me parece Podría sacrificar alguna, ¿eh? Y pillar Alguno de estos A este prefiero pillarle así Su puta madre y me ve Ufff ¿Cómo me has visto, cabrón? No te mueves en todo el día, tío Y me acerco yo y te mueves ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué me ha cargado ahí? Tiene bastantes bugazos el juego, ¿eh? No es la primera vez que me pasa Que cargo para atrás Y me carga justo en Cuando me han pillado O cuando me han matado Claro, aquí es donde estaba Se está moviendo ¿Le pillo ahora? ¿Dónde está la otra? Ahí hay uno Y ahí hay otro No creo que me vean De todas formas Ah, vale, la otra está ahí La otra Sí me puede ver La cosa sería Pillarle e irse para atrás Necesito que esta se aleje Los otros creo que no me verán, ¿eh? Ahora se mueve Lo que daría por un refresco de pera ¿Cuánto más tengo que aguantar? Lo sabría si tuviera un giratiempo Voy a adivinar ¿Tres? Sí Unas tres horas Toda la familia murió por las picaduras Desfigurados ¿Me oí al saltar? ¿Por qué? Pues Antes se saltaba igual Y no me han oído, tío Vale, creo que es mejor Pillarle cuanto antes Así que ¿Dónde está la otra? No la veo Vale En cuanto venga este Habría que pillarle Hostia, que me ve Me escondo detrás y no me ve ¿Sabes? Como le pilla aquí Me caza Escondiéndome detrás de un guardia Después de la A Viene Viene la B Después de la B Viene La C Después de la C Que me ve, tío Vale Súper lag, tío Pensé que la otra no me vería Es que La clave está yo creo en pillar a este primero A ver Puedo Sé una forma para pillarle Creo que la voy a usar La voy a usar Porque si no me puedo tirar aquí la vida Ya se ha quedado pillado Voy a poner de nuevo el talismán Lo que pasa es que me va a consumir un huevo Claro Estoy pensando Si hago domino primero Sabía fatal No era una lamprea Más bien algún molusco de río Si hago domino primero Debería quitarme a esta No llega Es que como se queda ahí Cao La van a ver Y allí hay tres Ahora que me fijo ¿No? De todas formas Si este sale volando Es raro que este no lo vea Está muerto, tío Es total enlagueado Que muchas veces Le das para agarrar Y es que ni la agarra Vamos a ver Hombre Que esto no es tan difícil Y este ¿Cómo ha llegado aquí este? ¿Era que estaba abajo? O sea ¿Me llegan los dos al mismo sitio? Hostia Eso no me había fijado yo Si Consume un huevo Hay que decirlo Pero es la forma más eficaz Voy a gastar un par de dardos Yo creo Oye A ese le he dado ¿Por qué no se va a dormir? No es momento de dormir Creo que no me quedan ¿No? No podrás ocultarte eternamente Inconsciente Inconsciente ¿Vale? ¿Quieres saltar, coño? He malgastado un montón de virotes ahí La verdad Creo que no sé si hay alguno más Aparte de este Otro fuera Queda uno por allí ¿Este edificio qué es? Eso no lo he mirado Coño, que hay uno ahí Es un civil, ¿no? Dos Esta noche Quizá Acabe en la taberna No me voy a comer vuestra cena Hay bastante más civiles En el Dishonored 1 Apenas había civiles Uno, dos Que veías por ahí Pero Solo en misiones específicas Realmente Trampa ¿A dónde está conectada esa trampa? Lo mismo no me la ha comido de milagro Esa sí Esta sí me la ha comido Pero no me ha dado Y aquí hay otra No puedo saquearla Socio del comerciante Vale, este es el que me ha pedido Con este hay que hablar Talismán Planeador de tierra A ver esto qué hace La velocidad de deslizamiento es un poco más rápida A ver Vamos a probar Sí, bueno Con este lag Como para probarlo No recuerdo un capítulo En el que haya ido más lagueado Conductos de ventilación Oportunidad Tengo una nueva tarea Para alguien De tu talento único Me gustaría que recuperaras El viejo prototipo De Rosewood Rogue Que se exhibe En el conservatorio real Probablemente esté bien protegido Pero doblaré la comisión Por encontrarlo Tráemelo a la tienda MV MV No será la tía No sé qué Blanchar Creo que era No recuerdo Cómo se llamaba Ahora mismo Conservatorio Vamos a ver Si tenemos por aquí Más runas O algo Tenemos una runa Para allá Y un talismán Para allá El resto Ya sí que parece Que están por esa zona Y allí me quedaba uno También Y esto creo que No está mirado Dentro Este edificio Y me quedaba uno Que había Bichejos ¿No? Me parece Cuidado porque Por aquí había uno Por ahí no hay nada ¿Dónde está la guardia Que había por aquí? Ahí le veo A dormir Esto se abre ¿Qué requiere? Bloqueada, eh Eh, aquí hay algo Que brilla ¿Qué es esto? Ahí había algo Brillando En cuanto le he pegado La hostia a esto Cae algo Son trozos de pescados Bueno, tengo muy poca capacidad Pulmonar Por el talismán A ver ¿Dónde coño está? Talismán Corrompido Para allá Ese no se va a poder destruir Que es entrando Por esa ventana De ahí No puedo Vale ¿Cómo llego hasta ahí? Desde ahí arriba No se llegaba Desde ahí arriba Vale Ya sé cómo Eh Magia aquí Tenemos que subir aquí Si me deja Claro Ahí está De ahí Subimos ahí Creo que hay algo Por aquí Que no es amigable ¿Quién eres tú? Infectado Es un infectado O sea Creo que son civiles Infectados Pensé que eran brujas Como he dicho Queridas Pero creo que son Civiles normales Entonces Debería quitarmelos ¿Debería quitarmelos? No F4 Hay que moverse Hay que moverse Porque si no Espero que sea Bueno usted Talismal Y que merezca la pena ¿Eh? No les caes bien No puede pasar nada Al respecto Estás bien Venidos A cumplir A la salida Eres una mujer Madre Y fuerte Necesitan tu sangre Así que Apácame a mí Que el mejor Que el lleno ¿Dónde coño está aquí? No permitiré Que les hagas daño Que brutalidad ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Se nos ha quedado Sin bicho Bien 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 Dice ¿Quién será este tío Macho? Creo que Tengo algún dardo en estésico O no Si me tiro Me detectará Cuidado que ya iba Solo me necesitan a mí Le van siguiendo Y pueden alertarme O algo Creo que no me quité El talismán este Coño No Ah sí Sí me lo quité ¿No? Vale Vale Bueno Podría pillarle De aquí directamente Da igual Que no sea sigiloso Si está el solo F5 Guardián de las larvas F4 O sea Yo pensé que esto iba a ser Una zona más tranquilita Digo coño pues Habrá un infectado Lo dejo inconsciente Y Mato bichejos Ya está Pero no Habría que matar Primero a las No dejar ni una sola mosca De estas Habría que americanas ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Hijoputa! Ya no se oyen volar Hay una por ahí ¿Dónde estás? Aquí, coño, no te veía Pues si te he dejado ya sin ni una ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¡Hijoputa este! Guardián de las larvas Aquí tiene que haber algo interesante Creo que había una runa o algo Y una caja fuerte Puede que esté la runa en la caja fuerte Esto no se rompe, ¿no? No ¿Eso lo he mirado? No sé Anda, mira Si queda un cuadro aquí De la tía esta A ver si tenemos por aquí la clave Combinación de la caja fuerte Estoy segura de que vi uno de estos estudiantes Apuntar la combinación de mi caja fuerte Este diletante Mimado que quiere hacer carrera como periodista Miserable taimado Ha elegido una carrera que le cuadra Y su pretencioso primo dirige a la tienda Del mercado negro que hay cerca Así que la cosa debe venir de su adinerada familia Ahora tengo que pedir a Margarete que cambie la combinación Sí, pero ¿dónde está? A Margarete Eh Talismán A ver que me da Ese no era, eh ¿Tendría que ser este? Sí, creo que es este Y los virotes infligen más daño Pero se rompen siempre No me queda muy claro la contraseña esta, eh Máquina de escribir Lo mismo, no puedo cogerlo todavía La caja fuerte y es más adelante Supongo que a lo mejor es más adelante Voy a subir arriba otra vez A ver si hay algo interesante ¿Alguna nota o algo? Condiciones tradicionales de ser Conos Veremos la casa de Corvo Cuando era pequeño o algo Él nació aquí O la casa de Daud Estaría bien, eh No veo nada por aquí, eh Fu, 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 no hay nada O hay una pera ahí O hay una pera ahí, torrara Podría matarte, cabrón, desde aquí, eh Pero bueno, ese no es malo Simplemente está charao Vale Vamos a mirar esta zona de aquí Aunque esto creo que sí Vale, vale Pues... Claro, desde aquí salté yo y me caí yo creo, ¿no? Vamos a probar ahora Ahora no Habría sido mejor esta entrada, eh Pues... No lo sé Vamos a dejar aquí el capítulo Llevo cuarenta y... Muchos minutos Cuarenta y tres, creo Así que nada Dejamos aquí el capítulo Y para la siguiente Intentaré Descubrir la combinación de la caja fuerte Y irnos ya, creo que ya Para el conservatorio No lo sé Si hay más calles Más cosas Pues lo mismo O en el próximo no llegamos No tengo ni idea Así que nada Nos vemos en el próximo